Ajedrez de ataque aquí en partidas inmortales de ajedrez. Año 2010 en Gras, Austria. Se enfrentan con las piezas blancas Richard Rapport versus piezas negras Davor Rojic. Inicia Rapport con D4. Su rival Rojic responde con D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, DxC4, A4. Y estamos en una defensa eslava. Algo extraño considerando que la partida es de Rapport, donde habitualmente vemos cualquier cosa antiteórica en la apertura. Pero bueno, no por nada Rapport es un gran maestro desde niño, por lo que claramente debe saber y conocer bien la teoría. Caballo A6. Acá habitualmente se juega alfil F5 aprovechando de sacar este alfil antes de jugar un E6. Bueno, luego de este caballo A6, Rapport juega E4. Las blancas dominan con esto el centro, así que la respuesta de las negras debe ser enérgica para que esta ganancia de espacio de las blancas no sea permanente. Alfil G4, alfil por C4, alfil por F3, G por F3. Obviamente esta debía ser la captura correcta, debido a que la dama debía mantener la defensa de D4. B4, E6, enroque, caballo B4, alfil E3, dama A5 y rey H1. Inteligente jugada de Rapport. Genera una columna abierta para movilizar sus piezas pesadas por esta vía. En concreto, una torre a G1, alfil E7, torre G1 golpeando en G7, G6. Jugada necesaria, claramente, pero que deja algunas casillas débiles. En concreto, G7 y H6. Torre C1, A6. La maniobra B5 puede venir en algún momento. Dama B3, torre D8, F4 y Rojic juega enroque. Una jugada algo precipitada. Si bien es necesario poner al rey en seguridad, y este enroque lucía necesario, no hay que pasar por alto que las blancas están teniendo una fuerte iniciativa por el flanco de rey, fundamentalmente por la columna semiabierta G. Por tanto, parece ser que otra jugada, en lugar de este enroque, como por ejemplo, un caballo H5, permitía pasar al alfil al flanco de rey o llevar este caballo a G7 para reforzar el a la de rey. La defensa en concreto, que parecía ser una mejor opción. Pero bueno, enroque parecía natural, no se podía culpar del todo al gran maestro Rojic. Torre G5, jugada agresiva, golpeando a la dama, pero no es la mejor. Aquí, la jugada exacta era alfil por E6, y ahora capturar el alfil sería muy peligroso, pero si quiere lo vemos. Por ejemplo, luego de un F por E6, dama por E6, jaque, torre F7, F5, tratando de abrir ahí la columna G, torre D6 para ahuyentar a la dama, dama E5, dama por E5, D por E5, pinchando a la torre y al caballo, torre D8, pero primero esto, F por G6, H por G6, torre por G6, jaque, torre G7, torre por G7, jaque, rey por G7, E por F6, jaque, alfil por F6, torre D1, y las blancas estarían mejor, contando con dos peones de ventaja. Pero bueno, tenemos que en la partida, se jugó este torre G5, B5, A por B5, y bueno, imprecisión, C por B5, aquí lo mejor era capturar de A, y bueno, una retirada podría haber sido N2, ahora, tal vez, estarías pensando, si alfil por E6, que pasaba, bueno, no es necesario tomar este alfil, y se podría jugar un caballo E8, donde además, se toca a la torre de G5, torre G3, F por E6, dama por E6, jaque, torre F7, torre C, G1, caballo G7, dama H3, caballo D3, y sería una posición relativamente igualada, entonces, no existía este alfil por E6, en esta variante con A por B5, entonces, tenemos que A por B5, era la jugada correcta, pero, Rojic, comete esta imprecisión, juega C por B5, y ahora verás el porqué, alfil por E6, ahora sí funciona, F por E6, pero Rapport juega F5, buscando un remate más artístico, pero lo mejor era capturar directamente en E6, es decir, dama por E6, jaque, torre F7, F5, siempre la idea va a ser abrir por G, torre D6, dama B3, siempre en la gran diagonal, caballo E8, además toca la torre, torre G, G1, y si bien hay mucho juego, la posición de las blancas es bastante mejor, con gran actividad de sus piezas, y un rey mucho más seguro que el del rival, entonces teníamos que este dama por E6, perdón, era bastante mejor que esto que jugó Rapport, y que le brinda igualdad a su rival, este F5, caballo F de 5, bloquea la diagonal de la dama, blanca por supuesto, y a la vez ataca la torre enemiga, bueno, Rapport juega E por D5, y E por D5, y acá, ¿debe Rapport quitar su torre? La respuesta es no, acá el gran maestro húngaro calcula como un campeón, y continúa su ataque, acá de hecho jugó, F por G6, y bueno, cede su alfil, H por G5, H por G5, caballo D3, si en lugar de esto las negras decidían salvar su torre, con un torre D7, por ejemplo, entonces seguía, G por H7 jaque, rey por H7, caballo por D5, caballo por D5, y ahora, este es el secreto, dama H3 jaque, rey G8, dama por D7, y la ventaja sería decisiva a favor de Rapport. Así es que, no era posible salvar la torre de D8, y es por eso que, su rival, Rogic, juega caballo D3, amenazando un caballo por C1, tocando a la dama, etcétera, etcétera. Bueno, Rapport juega caballo por D5, permite el doblete en F2, pero en realidad, es porque sabe que a su rival le quedan pocos segundos de vida, la dama mira diabólicamente, al rey del rival, caballo por C1, tocando a la dama, caballo E7 jaque, un jaque doble, de hecho, tanto del caballo, como de la dama desde B3, a la descubierta. Rey G7, dama E6, ahí acercándose para dar el golpe final a su rival, y bueno, este juega B4, lo cual acelera su propia muerte, brindaba mayor resistencia, la jugada dama C7, ¿por qué? Porque involucra a su propia dama en la defensa de su rey, por supuesto, y además mira a su caballo de C1, y si por ejemplo acá, un dama H3 golpeando en H7, H5, dama E3 golpeando ahora al caballo, caballo D3, alfil H6 jaque, rey F6, alfil G5 jaque, rey G7, alfil H6 jaque, rey F6, alfil por F8, dama B7 jaque, D5, torre por F8, dama D4 jaque, rey G5, G7, dama por E7, G por F8 igual dama, dama por F8, dama por D3, y si bien tenemos que las blancas estarían mejor, no es tan claro cómo pueden ganar rápidamente acá, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, este dama C7 era una jugada bastante mejor, y algo de chances defensivas le daba a las negras, pero bueno, el rival cedió ante la presión de Rapport, y jugó este D4, que lo único que hace es acelerar su propia muerte, D5, caballo D3, y ahora alfil H6 jaque, brillante jugada de extracción de Rapport, ahora el rey del rival saldrá de paseo, rey por H6, G por H7 jaque a la descubierta, lo hace la dama desde D6, rey G5, dama G6 jaque, y ante esto, Rojic abandona la partida, debido a que si ahora, rey H4, sería la continuación, H8 igual dama jaque, torre por H8, caballo F5 jaque, rey H3, dama G2, y sería jaque mate, así es que, Richard Rapport nuevamente nos regala, magia en el tablero, espero hayas disfrutado esta tremenda partida de ataque, dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, y por supuesto nos puedes seguir, en las redes sociales, y también a este seguidor, de nuestro canal de Twitch, el enlace también en la descripción, del video, un abrazo grande y se cuidan, chao chao. Suscríbete al canal, dando clic en el botón suscribirse, y además, haz clic en el botón, de la campanita, la cual te permitirá recibir, las notificaciones de partidas inmortales, de ajedrez, en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así, recibirás al instante, el aviso, de un nuevo video, en nuestro canal.